El siguiente programa es familiar para todas las edades No contiene escenas de sexo ni violencia Teresa Patoca proyectando la imagen actual En esta vida cristiana hay un precio que pagar No se puede dar solo la mitad Hay que darle todo al Señor Jesús Negarse a sí mismo y tomar su cruz Guárdanos de vivir una fe de fantasía Guárdanos de vivir una vida de hipocresía Enseñanos a vivir dispuestos a morir Como los apóstoles de la iglesia primitiva A no escatimar ni siquiera nuestra propia vida Toma tu cruz Sigue a Jesús Y por su causa Entrega hoy tu vida Toma tu cruz Sigue a Jesús Y por su causa Entrega hoy tu vida En esta vida cristiana hay que amar de corazón No se puede dar solo la mitad La fe debe ir acompañada de la acción Si no es así Si no es así no posee ningún valor Guárdanos de olvidar Que ser cristiano es perdonar Ser cristiano es perdonar En este cristiano es perdonar En este cristiano es perdonar Y por su causa Y por su causa Del mensaje Que Cristo vino a dar Y a este mundo Su gloria reflejar Toma tu cruz Sigue a Jesús Y por su causa entrega hoy tu vida Toma tu cruz, sigue a Jesús Y por su causa entrega hoy tu vida Toma tu cruz, sigue a Jesús Y por su causa entrega hoy tu vida Toma tu cruz, sigue a Jesús Y por su causa entrega hoy tu vida En esta vida cristiana hay que amar de corazón No se puede dar solo la mitad Entrega tu vida Silencioso pasas Cargando tu cruz, tu cruz que no es tuya sino mía Descalzo sobre el polvo de tu querida tierra Que hoy te condena por amar a cualquiera Pasas entre la gente sin reprocharles nada Y mira silencioso que el camino se alarga Con los hombros hinchados Por llevar el madero Un madero cargado de pecados del pueblo Aquel sacrificio en que culmina tu vida De treinta y treinta y treinta y treinta y treinta y tres cortos años Largamente sufrida Treinta y tres años de vida hondo predicador De tan noble evangelio De tan noble misión Pa' estos palos naciste Pa' salvar hombres como yo Que hoy te hayan veces no te harán De tan noble jefe De tan noble jefe Que no entoran canción Tu te mueres tantas veces en mi calle y mi nación Y hoy loco de amor mueres de forma atroz Tú no tenías cruz, buscaste las mías Y por mucho que caigas, sin embargo caminas Seguiré tus pasos, amigo Jesús Al final y locura, locura de tus Gracias Señor, gracias por cargar con tu cruz Tu cruz que no es tuya, sino mía Silencioso pasas Cargando tu cruz Tu cruz que no es tuya, sino mía Descalzo sobre el polvo De tu querida tierra Que hoy te condena Por llevar el madero Un madero cargado de pecados del pueblo Aquel sacrificio en que culmina tu vida De treinta y tres cortos años, largamente sufrida Treinta y tres años de vida Hondo predicador De tan noble evangelio y tan noble misión Pa' estos palos naciste Pa' salvar hombres como yo Silencioso pasas Cargando tu cruz Cargando tu cruz Tu cruz que no es tuya, sino mía Descalzo sobre el polvo Descalzo sobre el polvo De tu querida tierra Que hoy te condena Que hoy te condena Por amar a cualquiera Pasas entre la gente Sin rechucharles nada Y mira silencioso Que el camino se alarga Con los hombros hinchados Por llevar el madero Un madero cargado de pecados del pueblo Y mira silencioso Y mira silencioso Te biércoles Me condena De la vida De treinta y tres cortos años, largamente sufrida Te condena 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 Tan noble evangelio y tan noble misión Pa' estos palos naciste, pa' salvar hombres como yo Débiles peregrinos que no entoran canción Tú te mueres tantas veces en mi calle y mi nación Y hoy loco de amor, mueres de forma atroz Yo vengo del sur y del norte, del este y oeste, de todo lugar Caminos y vidas recorro, llevando socorro, queriendo ayudar Mensaje de paz es mi canto y cruzo montañas y voy hasta el fin El mundo no me satisface, lo que busco es la paz, lo que quiero es vivir Al pecho llevo una cruz y en mi corazón lo que dice Jesús Yo sé que no tengo la edad ni la madurez de quien ya vivió Masejes de mi propiedad, buscar la verdad, gritar con mi voz El mundo va herido y cansado de un negro pasado, de guerra sin fin Hoy teme la bomba que hizo y la fe que deshizo y espera por ti Al pecho llevo una cruz y en mi corazón lo que dice Jesús Yo quiero dejar mi recado, no tengo pasado, pero tengo amor El mismo de un crucificado que quiso dejarnos un mundo mejor Yo digo a los indiferentes que soy de la gente que cree en la cruz Pero creo que en mi espada San Bernardo Yo sé que entreguen casi buenas, pero creo que el mister Gracias. 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 Gracias.